Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. Dicho todo esto, iniciamos con todos los detalles. En esta telenovela, perdón a nuestros pecados, veremos cómo Gerardo comenzará a dudar sobre la existencia de un bebé en el vientre de Elena. Él no cree que Elena esté embarazada. Si Elena está embarazada, ¿por qué rayos a ella se le ocurrió atentar contra la vida del bebé que llevaba adentro? Solo a ella se le ocurre algo tan tonto como esto. Siempre existirá el amor entre Gerardo y Toñita. Y de esto no se puede tener ni una sola duda. Guillermina va detrás de Armando. Armando la ha tratado tan mal, pero no entiendo cómo esta mujer puede tener este corazón tan noble como para volver a buscarlo y para volver a saber de él. Armando no se merece absolutamente nada. No se merece que ella ni nadie vaya a buscarlo, porque él es una mala persona. Aurora, en este punto de su vida, se siente bastante incompleta. Ella dice que el amor de su vida es y será Gerardo. Ella no tiene ni siquiera la idea, ni la mínima idea, de por qué razón se metió con Carlos si la persona que ella verdaderamente ama es Horacio. Y Horacio se está debatiendo entre la vida y la muerte. Esto la pone a ella bastante triste. También en esta telenovela veremos cómo Gerardo besará a Toñita. Ellos se dejarán llevar por el gran amor que se sienten. Y está de más decir lo que ellos son, tal para cual, se llevan súper bien y en cada ocasión que pueden se dan besos, abrazos y mucha ternura. En esta misma telenovela, Ángela, en su etapa de confesión, hablará con Aurora y le dirá algo, pero ella no sabe cómo Aurora va a reaccionar. Como ellas dos se guardan muchos secretos, dudo que este secreto Aurora lo quiera guardar. Aurora no es hija de Lamberto. Para ella es bastante avergonzante el hecho de que su madre se haya acostado con otra persona que no fue su supuesto padre Lamberto y que en esta ocasión ella tendrá que pasar por algo súper triste. El darse cuenta que ella no conoce a su padre la pone bastante mal. Comenzará a discutir con su madre y le pregunta por qué razón ella ha sido tan mala y le ha ocultado tantas cosas a Lamberto y acá es donde ella dice que Lamberto no se merece eso. Pero anteriormente cuando ella tenía que hablarle mal a su papá, tratarlo pésimo, ella ni siquiera pensaba en eso. Él se encontrará a Andrés rehaciendo su vida. Como ella ahora mismo dice que ama a Horacio, Andrés estará con otra nueva.